Brindale amor, dale cariño a la madre de tus hijos Dale valor, quizás más tarde estarás arrepentido José Domingo, DJ Pepe Estén pixando en la casa Por andar robando flores en jardines extranjeros La flor que tú más querías, te la has robado un jardinero Por estar pendiente a lo ajeno, mira lo que te ha pasado Se te vuelan de la casa y como dicen por ahí tú estás yo Un consejo yo te doy, recapacita La mujer ajena se arrepenta, así lo dice la Biblia Brindale amor, dale cariño a la madre de tus hijos Dale valor, quizás más tarde estarás arrepentido Brindale amor, dale cariño a la madre de tus hijos Dale valor, quizás más tarde estarás arrepentido Amado Fabio, Álvaro Muriel, Wilmer Tremendo Vinirian Pérez, El Pelú y Los Poquiticos Así que amigo que saca a tu mujer Brindale querer, que la puedes perder Dedícale tiempo, piensa en los momentos Que, que te cuida Así que amigo que saca a tu mujer Brindale querer, que, que la puedes perder Dedícale tiempo, piensa en los momentos Que, que te cuida Con consejo yo te doy, recapacita La mujer ajena se arrepenta, así lo dice la Biblia Brindale amor, dale cariño a la madre de tus hijos Dale valor, quizás más tarde estarás arrepentido Brindale amor, dale cariño a la madre de tus hijos Dale valor, quizás más tarde estarás arrepentido Con DJ Molly, igual con gas Negrito Piero, John Day, este es Big Sammy Póstate serio caballero, tú la tienes que respetar Mira que te puede dejar, ya deja de vacilar Póstate serio caballero, tú la tienes que respetar Mira que te puede dejar, ya deja de vacilar Así que amigo que saca a tu mujer Brindale querer, que, que la puedes perder Dedícale tiempo, piensa en los momentos Que, que te cuida también Jason Tecla, Jason Produce Póstate serio caballero, tú la tienes que respetar Ajá, mira que te puede dejar, ya deja de vacilar Póstate serio caballero, tú la tienes que respetar Ajá, mira que te puede dejar, ya deja de vacilar Ven dale amor, dale cariño A la madre de tus hijos Dale valor, quizás más tarde estarás arrepentido